muy buenas tardes para toda la gente de noticias reales señores bienvenido una vez más a su programa como todos los jueves aquí con mis compañeros a la izquierda número 2 y qué le pasó en ese brazo una puerta me cayó arriba me dieron una la puerta peatonal me dieron ahí está muy bonita presión y lo ven que habla mucho por whatsapp y señores señores antes de comenzar el programa queremos mandar un saludo a mi amigo espes a mi amigo huáscar ribera un excelente joven de nuestro municipio ese no era diputado candidato a diputado yo pensé que me iba a salir de la fuerza del pueblo también fue regidor también en la otra gestiones de del 20 señores huáscar es un visionario huáscar es un visionario y me hizo una llamada es muy importante esta mañana le agradezco de que me haga tomado en cuenta de esa visión que me dio y decirle que si la vamos a tomar en cuenta y estoy de acuerdo 100% huáscar sé que siempre está pendiente a los jóvenes para que se se hagan más eficaz y más profesional en los proyectos así que hermano gracias por una una vez yo vi a huáscar no cuando lo vi pues te digo que pensé que el municipio le iba a dar la oportunidad para ser diputado y huáscar no sé en qué año no recuerdo sé que él él creo que fue él que costeó un viaje a unos jóvenes creo que fue méxico bueno él como que se dedica a eso se dedicaba y también desde la gestión de él como regidor yo fue formé también fue uno de los jóvenes que él reconoció por hasta la capitula a los jóvenes brillantes del municipio santo domingo este yo estaba en uno de esos huáscar ha sido un regidor que ha aportado a la juventud yo sé que número también tiene algunos conocimientos de huáscar que ha aportado también a la juventud del municipio santo domingo este y huáscar un hombre bueno y puede seguir tirando para adelante además el partido en esta en estas elecciones no podía llegar a llegar a acoger más diputados por el asunto del prm que tiene una buena estructura y iba a sacar más diputados bueno yo de verdad que saludo a huáscar ribera un joven verdaderamente visionario como tú dices que se quiere y un joven que ha aportado al desarrollo de la juventud en el municipio santo domingo oeste en una ocasión estuve cerca porque somos buenos amigos él y su hermano y yo y lamento de verdad cosa que yo entendía debía ser el uno de los diputados que hoy en día estuvieran en la en la sala en la perdón en el congreso y haberse terciado la ñoña de diputados de huáscar huáscar se lo merece este municipio tiene una deuda social con huáscar y yo espero que en unas próximas elecciones él se lance nueva vez y así obtenga la posición de diputado o algo más porque es un joven que que tiene principios tiene valores y está siempre ahí el día a día con el municipio santo domingo oeste huáscar llámame por favor que necesito hablarte después de las elecciones te desapareciste tú no eres así pero tú eres más de ahí tú le dices cosas bonitas pues le mando un poquito no 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 pues bueno que me llama que tengo mucho que no lo veo después de las elecciones verdad señor el tema la oportunidad que tú lo saludas para yo unirme a ese saludo y a esas congratulaciones a ese joven brillante del municipio nuestro señores algo iniciativa que ha tomado la ministra de interior y policía antes antes que tú entres ese quien me vas a permitir eh no dure mucho pronunciar o dar este anuncio es corto es corto sí 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 es una invitación que hace uno de los líderes del municipio santo domingo oeste a la inauguración este viernes 22 este viernes 20 del club cajuqui se trata de radame gonzález hace esta invitación ya que por día de él el desarrollo eh provincial que dirige ángel de la cruz hizo una remodelación total al club cajuqui y ya este este viernes 20 va a ser la inauguración estamos todos invitados gracias excelentísimo amigo hermano radame gonzález por la invitación a este prestigioso equipo de comunicadores gracias excelente gracias gracias al equipo de prensa de rame gonzález por la invitación pero estamos antiguos señores es número dos eh la ministra de interior y policía eh eh tiene en sofoque o dicen ellos que están sofocados por los ruidos en las calles eh dicen lo que tienen que tipo y que tienen su su dicen que es uno posible que la que la ministra de interior policía le ha quitado ese ese esa diversión que tenían de tocar en la calle ahora nadie puede estar ahora mismo ni en calle ni aceras sonando música número dos bueno si ellos eh me va a resultar contraproducente lo que voy a decir o o tal vez es incómodo pero si ellos los que manejan los kitipo y la bulla en la calle eh se dan cuenta de la condena que le emitió el tribunal constitucional a las autoridades que tienen que ver con eso a las autoridades de medio ambiente que tiene una ley de medio ambiente donde condena al cova que pertenece a la policía nacional que anda eh quitando tal vez desaprensivamente tal vez de una forma que no es pero a todos esos desaprensivos que andan con esa con esos escándalos en la calle el tribunal constitucional emitió una sentencia donde le prohíbe a la policía al cova al medio ambiente y demás a quitar esos equipos de música entonces no entiendo cómo es que se pongan de acuerdo tanto la ministra de interior y policía como el tribunal constitucional que emite esa sentencia y también las entidades que tienen que ver con los antirruidos en la calle eso hay que buscarle como un un bajadero un acuerdo porque de verdad que no entendí esa parte como tan discordante una institución de otra un ataque como que como como que somos enemigos como que cada uno está jalando para su lado entonces yo creo que hay una incongruencia y que hay que buscarle la vuelta sí pero eh entendemos esa parte eh también yo me uno al comentario número dos si en el club de bienvenido había un espacio que era permitido también para que los musicólogos de parte de mano guayabo de esos lados por ahí iban a hacer su junte de todo domingo le han prohibido también eh hacer eh esa competencia que que se hacía ante ahí yo no entiendo por qué lo han cerrado el lugar si se permitía durante cuatro años creo yo tres años que iban a a ese ambiente para poder eso mismo para no estar en los barrios ni en las aceras ni en la calle para que pudieran eh hacer su competencia de música no sé ahora por qué él eh le han cerrado con el coronel nuevo no sé cómo se llama del municipio del del gran santo de perdón de santo domingo no sé por qué él no le han le han permitido de que ellos de que ellos vuelvan a a tocar que dicen que la información que tengo dicen que él acogió con eso a ellos no le digo yo creo que pasa pero aplica ese tema de un psicólogo un psicólogo es un tema que yo te apoya eso yo no manejo bien yo no manejo bien ese tema usted se va a hacer tu teteo no me pita pero se va no 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 pero hacerlas eso no 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 pero eso no voy a eso cómo no ya sies que no pero no pero ya si bueno pero se va y se va y se va y Think Kelvin a la moto pero dijisteme hablar que es coherente no lo es porque si usted porque si tu estando yo voy donde yo voy ya que están hablando donde yo voy son espacios que está antes del peaje como está haciendo ese que son espacios que se permite para tocar y para la noche Ethel flock de under 12 y uno eso muy eso es haciéndose sentir que está parís de raful eso se cae ahorita que todo nada tiene continuidad entonces los músicos son bullosos pero en la campaña utilizado ahí no eran bullosos yo estoy de acuerdo que debe permitirle su espacio tocar en los barrios hasta cierta hora de la noche es molestoso pero tiene que tener su espacio porque cada quien en este país es libre democrático y cada quien tiene que tener su espacio pero todo el mundo tiene su espacio los policías tienen su espacio lo lo que lo que consumen drogas tiene su espacio lo que van entonces todo el mundo necesita tener su espacio fari de raful lo que vino a ser fue un bulto no creo no creo mira yo entiendo que tú saca argumentos tal vez justificando y entiendo yo que no se debe justificar porque cuando tú hablas de que en la campaña si eran buenos es que en la campaña se abre una campaña para que tú ejecutes un plan de procedimiento hay que bueno de ellos pero perdón donde ellos juegan su papel pero en este caso de la forma que ellos lo hacen de la forma en cual ellos se colocan en los barrios el accidente que pasó haciendo ese tipo de escándalo donde ellos primero no investigan si hay un enfermo si hay un válido si hay alguien que le molesta la joya es que ustedes ustedes meten a la gente toda esa gente que andan en los barrios un músico lo que son unos vagamundos que no trabajan para mentira mi hermano y como usted de un ten músico lo que usted va a meter no lo aguante el barrio nadie con la idea una una articulada de esa son ocho bajos de 21 que tienen que barrio aguanta eso eso es que eso es unos charlatanes que andan por ahí con los que tipo y una mierda enganchada que donde quiera entonces prohíban que importen la música para acá y ya y se acabó los temas oye me quieren brillar con algo que no está y brillado pero qué es lo que pasa músico lo está bueno por la campaña de decir no hay música coño compren su música ustedes pero eh sabiel 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 no 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 esperate sabiel tenemos que estar con los músicos los para discoteca está bueno sabiel no 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 mira mira que sucede Cuando tú hablas No usaba músico No usaba músico No atropellaba así No atropellaba así Como quiere malo No lo están atropellando como antes Mira Sabiel Esta mujer no es prepotente Eso fue lo peor que ha hecho Vinader Porque esa mujer ahí Se va a comer Está haciendo su trabajo Mira que sucede Sabiel dice que si fuese En las elecciones Decirle a los políticos No, mira que sucede Eso es fácil Sabiel Lo que pasa es que la política se abre un proceso Como dice el número 2 En el cual ya el ser humano Entiende de que hay bulla en un tiempo Hay chercha y la cosa y la otra Pero dime tú Sabiel Tú te imaginas por ejemplo Vamos a poner en un sector Alameda Vamos a poner Te digo Alameda En los barrios En los tiempos normales En Alameda No hay bulla siempre En los barrios Se acostumbra En tiempos de política En tiempos de diciembre Y en tiempos de semana santa De que hay una chercha Y de que lo otro Ahora Es desagradable Que ya en meses Que son normales Que no hay nada de esa cosa Concho Usted ponga Un chuchero Como le dicen De dos bajos De 21 Vamos a poner En un carro de esos fúnebres Que tú sabes De lo que yo te estoy hablando Con 15 bocinas Y que te lo pongan ahí Plim, 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 plim Mira yo estuve En La Palma Cerca ahí A San Leonardo Que ponen un carrito De chimen Mi hermano Eso fue domingo Como a las 2 de la mañana Vine yo a comprar Una llaro ahí Y ahí había Una bendita bulla En un parqueo Que tienen ahí al lado Ahí Caramba Y es que no viven gente Eso es incómodo Sabiel Porque es que la mayoría De ellos No son conscientes Ellos abren Su fuñenda Y se ponen ahí Hasta las 4 y 5 de la mañana Como que el otro No trabaja Y eso es un abuso Sabiel Es un abuso Es que es abuso Poner una maldita bulla De esa Y porque ese era El espacio musical de ellos Pero También Se lo cierran El espacio musical Ya bien Si se lo cierran Vamos a entrar Porque ¿Dónde van a tocar Si se lo cierran? Adivina que van a hacer ahora Entrar a un acuerdo Y decirle Mira aquí Aquí Usted no puede ir Aquí Usted puede ir Eso es normal Pero que oígame El espacio musical Se lo abrió este gobierno Pero está bien Pero que se están viniendo De la mano Ok Indira Jesús Era promotora de eso Es espacio musical Ella diputada Ya puede Pero ella puede Pero ella Y poco no se para Se le para Como una diputada ¿Eh? Yo seguro lo hará En su momento Le sacaste el provecho Al musicólogo Y ahora lo abandona No, no Usted tiene que pararse Me imagino que en su momento Ella va a salir a defenderlo Es que no es como tú quieres Las cosas no es saliendo peleadas ¿Esto se roya? ¿Pero cuándo? ¿Pero cuándo? ¿Pero cuándo? ¿Esto se roya? ¿Cuándo? ¿Esto se roya? ¿Pero cuándo? Espérate No es santo No es santo de mi devoción Indira Jesús No es santo de mi devoción Pero yo te voy a decir Que ella Si fue defensora O utilizó Esos muchachos En un momento determinado Tú tienes que darle tiempo A que ella Organice su respuesta Para defenderlo Porque no es cuando tú quieras Si la resolución salió hoy Como Ezequiel Magistralmente expone Ella Ah, pero Ella estaba esperando Que Farid Matique Para ella salga No, no Tengo que defender En ese sentido Ella va a formular Su defensa Y lo que ella entiende A venimiento Va a buscar acuerdos Porque ella sabe Que esos muchachos Necesitan escuchar Su música Aunque, repito No es necesario Usted pararse En una esquina Con esa agulla Tan estruendosa Caramba No es necesario Es más Me la voy a jugar Si ustedes Si ellos entienden Que necesitan escuchar Déjenlo solo Déjenlo solo Si ellos entienden Si ellos entienden Que necesitan escuchar Que necesitan escuchar música Que la escuchen Moderadamente Exactamente Con los decibeles Que dice la ley Pero ellos se exceden Y atento a ellos Atento de que No sé Ni con quién Es que ellos cuentan Entonces Arman el estruendo Que le molesta A todo el ciudadano Que cruza Que vive Y que reside Y que transita Por las calles Donde ellos están Eso es lo que yo entiendo No debe ser Es abierto Ok Ya Se la va a jugar A esa vial Se le cobra 300 pesos Cada persona que va Eso es lo primero Pero el espacio musical Tú paga 300 Si nosotros vamos Cuando tenemos que pagar A 300 Imagínate la cantidad De personas que van a ir Esa cantidad de personas Se le da un por ciento A los carros Por lo que vayan a tocar Y otro por ciento Se queda El que está encargado Del espacio musical Si no sabía eso Y otro espacio Va Que no quiero meter Más fondo Para quien van Pero no te la va a jugar No No Pero para donde van Usted la va a jugar Pero ustedes saben Para donde Para donde Tú sabes Para donde van Yo no estoy en el pensamiento De nadie Quienes van ¿Para donde van? Yo no estoy en el pensamiento De nadie ¿Para dónde van? ¿Quiénes van? No ¿Quiénes van? No No Exacto A Eliex A, a, a A, a A, a A, a, a A bien le pudo Contenido informativo Y de actualidad Todo lo que pasa En el mundo del arte Y el entretenimiento Lo que te enseña Lo que te entretiene Y lo que te motiva Está en Neutral FM Hay que eliminar esto, esto es todo duplicado Es normal, loco Son mentiras, él no sabía eso Continuamos aquí en Noticias Reales por DH Neutral Gracias por continuar con nosotros en este espacio Mira, hay un tema que es Yo no lo entiendo importante, pero si por las trabas Por las trabas Por las trabas que han puesto la Comisión de Ética y la Cámara de Cuentas, que son las que están, las que exigen, verdad el asunto de la rendición de cuenta de cada uno de los funcionarios públicos Hay un tema ahí y aprovecho y felicito al presidente del Senado, que dio ya rindió su declaración jurada de bienes donde pone un monto que yo encuentro irrisorio, pero amén, verdad si él dice que tiene 72 milloncitos de pesos ¿Cuándo? No hay 72 milloncitos de pesos No hay problema Yo creo que Usted está bien con esos 72 milloncitos Usted es un hombre humilde, tranquilo, pasivo Pero entiendo que las trabas que le han estado poniendo principalmente a los nuevos legisladores que no saben lo que es una 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 declaración jurada de bienes entiendo que le han puesto tantas cosas hasta una información o unas informaciones muy personales y familiares Entiendo yo que no no todavía quiero que me lo explique la Cámara de Cuentos y la Comisión de Ética que dirige la magistrada Milagro Ortiz Vos una excelente jurista abogada ex presidenta de la República ex vice presidenta ex vice presidenta de la República bueno, ya la metí a presidenta para mí fue presidenta porque Hipólito y ella hicieron un John Benchon muy bueno ahí pero de verdad que quiero quiero que me expliquen por qué poner tantas informaciones primero que son informaciones privadas informaciones de familia e informaciones como como que no tienen pero ellos hablan de que de un extracrédito tú tienes que dar informaciones de un extralímite extracrédito que tú hayas cogido en un banco y no solamente eso número dos eso eso para que tú veas y no y no te vaya a encerrar eso para que tú veas como el gobierno para que tú veas que no tienen preparaciones para que tú veas lo que están inventando es inventando eso hay que quitarlo eso hay que quitarlo porque nunca se verá visto a la altura que está por ejemplo aquí en Santo Domingo este de 15 regidores nada más hay 5 que han hecho la declaración un rato pero espérate ¿qué tú estás cuestionando? los cinco viejos es que yo voy por ahí los cinco viejos para entrar para irnos en el carril ¿qué tú estás cuestionando? de que si yo soy diputado vamos a poner verdad, que no tienen que pedirme la declaración jurada de mis hermanos, creo que tú te has criticado porque lo que dice el ley, para que vayamos en el hilo, que no hay necesidad de que yo tenga que llevar la declaración de mis tres hermanos que tengo porque mis hermanos no son funcionarios o sea, que tú criticas que yo critico, todos los puntos que le pusieron ahora para eso, que antes no estaba como cuáles, como cuáles, no, todo eso son una balsa de se puede decir disparate de disparate, no le voy a responder eso mira, porque, porque ellos ponen que la declaración jurada de tus hermanos es el simple hecho el hermano de Danilo nunca fue funcionario y salió con más dinero que Danilo ¿estás entendiendo? lo que quieren es atacar esa parte, para ver claro, para ver si yo no estoy beneficiándome yo pero estoy beneficiando a mi hermano, ¿cómo que? cuando mi hermano, cuando yo entre dedique al gobierno como funcionario, o como o como legislador mi hermano tenía trescientos mil pesos en una cuenta o tenía trescientos mil pesos invertidos dije que cuando yo salga mi hermano tiene que dar la declaración de cuenta y dije que mi hermano, dije que tiene tiene veinte millones de pesos ¿de dónde tú lo sacaste? ¿eh? bueno, si en esa parte, por eso te digo que me gustaría que me explicara oye ahora bien, si yo en algún momento llego a ser funcionario o Sabiel, que tiene más amigos que yo entonces, todos los amigos de Sabiel van a tener que dar declaraciones juradas porque, dime está muy fuerte oye, está demasiado fuerte hermano, está bien que ellos quieran por la pero es que ningún funcionario ni diputado, ni legislador ni nada que se le parezca haga bueno, Danilo por estúpido que puso al hermano pero para mí que Danilo no quiso poner al hermano a cogerse todo cuarto lo que pasa es que coño, perdón es difícil porque a mí a mis hermanos son los los que yo debo tener más limpio, más clean claro ahora me busco tres amigos cuatro amigos y ya, esos amigos sí me guardan los cuartos ¿30 mil millones fue el que se llevó Alessio? una boronita eso para comer dulce Sabiel dice que que el gobierno que no, está mal está mal pero ¿y quién que tiene? el mío el plebe que está metido ahí o van a sacar a esa gente de la cama de cuentas el plebe que está metido completo ahí eso fue un armato listo a un día de salir del gobierno para que lo pusieran por por servicio para el carrera de carrera lo hicieran de carrera pero no se puede cancelar la cámara de cuentas de la manera ¿ustedes son? no, no, no todavía no se ha cambiado ¿cómo se ha cambiado? ¿quién es el presidente de la cámara de cuentas? no se ha cambiado ¿quién es el presidente de la cámara de cuentas? pero mira el que estaba en la acusación que eso fue una muchacha cuando lo tenía que sobar ese es el mismo el por eso el no lo cambiaba el asunto no es ese el asunto no es ese el asunto es que no es ese y pierde diríamos la razón del debate cuando tú metes aquel gobierno que está loco que no sabe no, no es eso hermano y que lo que dijo el IESER que ellos están mira yo recapitule y caí a la vaina están en lo real claro que está bien están en lo real como lo que se está viendo claro y compañía están en lo real delincuentes claro es verdad y por qué no lo han hecho los diputados entonces escúchame no porque es un proceso es un proceso para qué no lo han hecho bueno por qué entonces yo para para ir un poquito consono contigo lo que debieron hacer es darle un poco más de tiempo o darle como los diputados están electos tres meses antes entonces un mes para prepararlo legislativamente hablando un mes para que hagan su declaración jurada de bienes y orientarlo y orientarlo y orientarlo ponerle los asesores desde la cámara de diputados ponerle asesores y que los mismos viejos los mismos diputados viejos los ayuden hay diputados hay que no saben ni agarrar una computadora hábute hábute le van a dar un mes para que se sepan mentir a mí para que se sepan mentir hay diputados hay que no saben ni agarrar una computadora señores sabiendo usted lo correcto sabiendo no está en lo correcto no está en lo correcto no está en lo correcto bueno tú tú fuiste asistente de mi tía Ana María es una plataforma una plataforma que se utiliza para hacer esa declaración jurada entonces hay diputados me disculpan lo que no saben pero hay diputados que no saben escribir en una computadora hay diputados que no saben buscar en ese sistema y esa plataforma no no oye hay diputados que no saben bregar yo no sé bregar computadora tampoco y si tú llegas a diputados no le voy a aprender entonces si llego a diputados voy a tener que aprender entonces tenemos que llevar los diputados al paso no ponerle tantas trabas creo que le pusieron muchas trabas muchas informaciones ahí que que son como ambiguas que no tienen no tienen muchas cosas que hacer ahora si se si se investigan como mi hermano Eliezer lo ha hecho y me ha edificado si es por ahí por esa parte es tan fenomenal los diputados que aprendan y hagan su vaina ya los diputados señores la oposición critica propuestas del PRM de eliminar 20 corones querían 53 pero como la oposición son ustedes mismos que están matando oye 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 cual en contra donde tú sabes mi hermano usted no no borre eso que usted puso ahí la que lo puso y lo saben toditos aquí mire televisión para que se le documente fue un mismo diputado de ustedes que dijo y claro que se caiga de él que 53 de qué son tantos le tumbaron el puso al presidente le tumbaron el puso ¿cuál diputado fue ese? el San Pedro yo creo que ¿de San Pedro? si ¿cuál es ese? él lo dijo dijo que no y son 20 le tumbaron le tumbaron no 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 usted está hablando son ustedes mismos ustedes mismos ustedes mismos los PRM se están matando por esa posición ustedes mismos mira mira como hace silencio estoy esperando estoy esperando que me toque mi turno para yo hablar ahí yo creo que está haciendo silencio menos diputados es más que por cada provincia haga un diputado o dos dependiendo la 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 no no el tamaño de la provincia ¿qué hace un diputado? diputado ¿cuántos diputados tiene yo? no va a aprobar la ley de mora no va a aprobar que los hospitales sean públicos no va a aprobar que bajen los hospitales no asignados diputados que aprueban que no que vamos a aprobar una gancha que no que vamos a aprobar un parque eso usted no está para eso usted está para que los hospitales sean públicos que bajen la mora que bajen la canata familiar para eso que están los diputados para eso que están los diputados para crear proyectos en favor de la pobre no solamente no que esto que esto además tú lo vas a aprobar que saben que no se va a aprobar pues juéguensela que el seguro el seguro andren a eso también las pensiones también los cuartos que uno tiene el ADS eso es lo que tienen que hacer ellos es leyes que beneficien al pueblo dominicano y no beneficia a un grupo de políticos y empresarios en este país si los diputados supuestamente usted dice que no sirven por el gobierno bueno ya no te salga no te salga no te salga el tema diputados si tú tienes el valor le decís que los diputados no sirven no yo no he dicho que no sirven los regidores sirven que no yo no he dicho que no sirven claro está más para abajo porque si el policía no sirve Huachimán sirve menos entonces eso es lo que tú quieres dejar dicho porque un diputado es un policía y un regidor es un Huachimán yo digo que por cada provincia hay muchos regidores y por cada debe de haber dos diputados solamente y más y ya no 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 mira hay un problema en ese sentido y es en la forma perdón en la forma en que se escogen los diputados que en la actualidad se escogen por la cantidad de población de las demarcaciones que ellos representan y el censo ha tirado de que muchas provincias han disminuido han disminuido su población ahora bien yo entiendo y comparto un una opinión que emitió Aníbal Díaz uno de los diputados de la capital que no se deben elegir por la población sino por la población votante por la cantidad de votante que tenga cada provincia o cada demarcación que es diferente a la población que tenga porque por eso es que la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional ocupan la mayor cantidad de los diputados porque tienen según el censo la mayor cantidad de población pero no así de votación porque si nos vamos a comparar la votación con la población la población se lo lleva porque quien es donde que está la mayor cantidad de inmigrantes de los campesinos es en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional entonces debemos buscar la manera de que eso cambie ahora bien tú no puedes meterle un cuchillo en la garganta a un diputado o al pleno de la Cámara de Diputados porque cuando tú dices que le vas a quitar 53 diputados del número que ellos tienen y ahí mismo sometes a aprobación de ellos mismos un proyecto de ley de reforma constitucional un proyecto de ley de reforma laboral un proyecto de ley de reforma fiscal y un sinnúmero de reforma que creo que son 12 a que ellos la aprueben tú sabes que te van a dar piña porque ellos se van a agarrar de que no van a aprobar las otras reformas si tú no le quitas eso de que te van a rebajar los diputados porque tú le estás quitando parte de su cuerpo le estás limando un cuchillo son una élite son un grupo de personas que se protegen utilizan el término que dice que entre bomberos no se pueden pisar la manguera porque ellos mismos van a ser perjudicados en sus demarcaciones por eso no van a permitir nunca que logre el presidente rebajar los 53 que quiere otra cosa si los diputados se respetaran como dice Ezequiel lo que pasa es que Ezequiel utiliza un término diferente a como yo lo utilizo si se respetaran los diputados utilizaran el mismo seguro médico que utiliza la población común si los diputados se respetaran utilizaran el mismo sistema de pensiones que usa la ciudadanía común si los diputados se respetaran hicieran que el sistema de salud dominicano sirviera un poco más porque ellos tienen el poder y las leyes para hacerlo pero no han contemplado esa parte de procurar que el sistema de salud mejore porque ellos no lo usan ellos tienen un seguro élite un seguro médico que lo utilizan hasta en Afganistán metido en guerra un diputado cae y allá va una camilla de médico y lo atienden entonces así no hay una disparidad ahí estaba en el seguro cuando lo hicimos ¿Sabiel? Sí, lo que sabía él estaba metido en el seguro él es asistente de mi tía Ana María Peña cuando era diputado entonces son un sinnúmero de cosas que están ahí para que ellos yo nunca estuve en el congreso yo nunca siempre estuve con Radamés políticamente en el congreso con Radamés como diputado no que estuve en el congreso pero como quiera por ser cercano le tocan un seguro no entonces los diputados no van a morar cuchillo para su garganta señores eso fue una jugada muy mal pensada por el presidente de la república meter en esa reforma la rebaja de esos diputados porque creo creo ¿verdad? que él debió pensar de que ellos lo iban a extorsionar a él con la aprobación de la reforma y la rebaja de esos diputados esos diputados que se opusieron ¿verdad? a eso a la mitad de él lo va a coger el 28 y no lo va a volver candidato lo va a cruzar yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero expresar algo ¿qué va a expresar? me déjame yo vengo hoy tirando a 100 ¿a lo como? vemos vemos que se van a ¿cómo se dice? eliminar vemos un candidato ¿cómo un candidato? sí porque él dice que él tiene un cierto nivel para aspirar a presidente ¿quién es ese? ¿quién es ese? ¡ah! ¡Ellington! ¡Ellington! yo espero que esos mismos aplausos los tengan ahora oye que lo tengan ahora diga, diga, diga diga él manifiesta ese amigo mío él manifiesta amigo mío también él él manifiesta en una calle usted tiene buen lésico vamos a leer vamos a leer vamos a leer vamos a leer buen lésico ¿cómo te dice eso? no, no mire a ver bueno, mira aquí el distinguido Wellington Grullón hace un un comunicado y dice hoy quiero expresar mi más profundo agradecimiento por el honor de haber dirigido la caja de ahorros y préstamos para obreros monte de piedad mi gratitud se extiende al presidente Luis Abinader por la confianza depositada en nuestro equipo desde el inicio de nuestra gestión se nos informó que la institución sería eliminada sin embargo gracias a las buenas prácticas ya como fue que dijo el último que él sabía que lo iban a eliminar ¿verdad? sí, sí, sí ¿por qué ese honorable brillante como ustedes lo tienen no, no no, no espérate no, no, no no, no no te voy a interrumpir pero no le dije porque tengamos una cita y mitad pero hizo un buen trabajo no me volcote no te voy a volcotear usted habla después espérese sí, está bien usted puede hablar todo lo que después que yo hablo está bien, ok usted tiene su opinión cada vez está bien entonces si usted sabe usted tiene información que se van a eliminar ¿para qué usted empieza a remozar diferentes sitios en diferentes pueblos de Montepiedad? inauguró Asua inauguramos por aquí inauguramos por allí si usted sabe que eso lo iban a eliminar como usted prese su carta ¿para qué usted agarra y gasta ese dinero porque se gasta un dinero modificando esos locales no se gasta un ah ah, pues fue de gratis no es que se van a remozar esos locales se gasta un dinero una inversión se hizo entonces si usted sabía por qué se iba a eliminar fuerte declaración si usted sabía que se iba a eliminar para qué usted no, no, espérese no me volcote la, la lo va a remozar esos locales ¿por qué? pero quedan ahí ¿qué quedan qué? los locales ¿para qué van a quedar? se puede utilizar para, por ejemplo banco agrícola banco que tienen como que la misma temática algunas sucursales de banco agrícola o banco eh del más reserva por ejemplo ¿usted está de acuerdo con eso? que sabía que se iba a eliminar yo te voy a decir ¿quiere que te den mi opinión? mira usted va ahora yo creo yo creo yo creo que cuando él llegó a esa institución a él no se le había informado eso yo creo ¿y por qué está en esa carta? para hacerlo con Artura ¿cómo con Artura? sí, eso es una carta dígale que eso se llama lambonismo que se llama eso póngalo ¿está lambiendo él? claro se está dando un proceso espérate líder ¿y si después no eliminan? ¿cómo va a quedar? está bien ¿y tú crees que sería ético que él diga miren ahora ¿qué es esto? no, no, no usted es soldado usted tiene que aguantar callado y esperar la toma de porción que es el presidente pero mira cuánto duró él duró cuatro años ahí frente a esa institución ¿tú te imaginas que ese joven hubiese llegado a esa institución y no hubiera hecho ningún cambio de mejora de esa institución en cuatro años ¿qué es lo que va a decir? mire usted no está comprobado como un gerente mira Sabiel creo que lo hizo bien que lo remozó si lo sabía él que iban a eliminar ¿qué es lo número dos? lamentablemente yo te apoya a Chaldanería yo entiendo que la carta no debió ser y ayer lo comentaba con un amigo gracias la carta no debió ser usted no entendió déjenme la mano yo te entiendo yo te entiendo usted no entendió nada usted no entendió nada perfectamente claro mira si me permiten la carta no debió ser un minuto ahora bien lo que dice Eliezer está magistralmente expuesto como yo que me nombran funcionario de primer orden en una institución y yo voy a llegar y me voy a sentar a cobrar un cheque o a comerme un cheque se vea bien se vea bien él como un joven magistral como un gerente aprovecha la oportunidad que le dio el presidente de la república y gerencia gerencia en cada institución que tiene rango a nivel nacional tiene que tener una representación en cada municipio mínimo en cada provincia del país entonces él gerenció de que Montipiedad tuviera una oficina para brindar los servicios que brinda Montipiedad en el país para bien me le pone la canción de ay que lombo que lombo no 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 si te reúnes con personas Contenido informativo y de actualidad Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento Lo que te enseña Lo que te entretiene y lo que te motiva Está en Neutral FM Tenemos que poner en control ¿A quién? A la diputada Valentina de las Cruz Diputada del PLD que está nombrada en IDCO ¡Ay! ¡De control! Señores, también tenemos que poner en control A un honorable regidor que osó con decir Que el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste Tenía que hacer un aumento de sueldo a toda su empleo Ahora bien, yo le pregunto Honorable regidor Si el Ayuntamiento solo tiene los arbitrios Para hacer ese tipo de aumento ¿Cómo lo hará? Si ustedes se lo están llevando entre las uñas ¡Ay! ¡De control! Señores, tenemos que poner en control ¿A quién? A un diputado de Santo Domingo Oeste Que le dé buenos chelitos a la alcaldía ¡Ay! ¡De control! Contenido informativo y de actualidad Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento Lo que te enseña Lo que te entretiene y lo que te motiva Está en Neutral FM Regresamos con su programa Noticias Reales Donde nuestro compromiso Sabiel y Número 2 Es decir la verdad Mira, tenemos una primicia aquí Número 2 y Sabiel El presidente de la República Dominicana Acaba de designar a la vicepresidenta Como presidenta del Gabinete de Educación También por otro El pulpo ¿Cómo que el pulpo? El pulpo no El pulpo no ¿Honorífica? ¿Pero honorífica? Pero no importa ¿Pero qué honorífica? El pulpo Esa es la paga fuego Yeah Esa es la paga fuego Próximo presidente de la República Bueno Pero también En ese mismo decreto En ese mismo orden El presidente designó Al actual ministro de Energías y Minas Joel Santo ¿Está bien o Carolina? Joel Santo Escuchen Como presidente Del gabinete eléctrico Miren yo no estoy muy de acuerdo Con esta Yo no Yo quiero investigar Si ese de Marrancini Ah bueno lo quitó Se lo llevaron Se lo llevaron Descontrólalo A Marrancini A Celso Y presidente Pero Es que no No sé Si ese es el cargo de Marrancini Es el cargo presidente Presidente del gabinete Del gabinete eléctrico Mira yo estoy en contra Número 2 Isabel Y Lidl En esta designación Y ustedes me preguntan ¿Por qué? Caramba Es un puesto que lo puede ocupar Otro perremenista ¿Ustedes no creen? Presidente del consejo Eléctrico Eléctrico Y ministro de energías Y mira Ingeniero Podía ocupar Es verdad Entonces Yo no entiendo A veces El psicólogo Siri de León De León Que está en supervisión de obras Correcto A veces yo no entiendo Al presidente No lo entiendo No sé cuál es su objetivo De designar A personas En dos cargos A la vez O sea Yo no entiendo O sea No sé si que él Hacer un administrador De empresa Con una larga Experiencia Él no confía En los demás En algunos cargos Y por eso Le asigna Dos instituciones A un mismo funcionario Pero nada Desearle muchas bendiciones Y que lo haga bien O sea Que todo sea Por el bienestar De la colectividad Yo entiendo Yo entiendo Que él lo que hace Es Como esos Esos funcionarios Que él está poniendo En dos y tres funciones Valga la redundancia Tienen la capacidad De organizar Porque son personas Son funcionarios Del presidente Del aposento Del presidente Entonces Él le tiene Basta confianza A ellos Y él entiende También Que ellos Le van a organizar Esa institución Para entonces Poner A uno Un PRMista U otro funcionario Que vaya ya A trabajar Con la mística De trabajo Que el presidente Necesita y quiere Para dejar O sea Que tú estás diciendo Número dos Que el presidente Manda a unos de esos Que organizan instituciones Para después Sortársela A otro Mira Este es el plan Que te dejamos Así que tú Vas a trabajar Y ya Bueno Puede ser bien Ha pasado Pasó Con la vicepresidenta Y próxima presidenta De la república ¿Por qué tú dices Próxima presidenta? Porque es la mía Esa es la mía Te gusta Correcto Me encanta Me encanta como ella Ejecuta las políticas públicas Me encanta como ella Llega con responsabilidad Con todo el peso Que la caracteriza Empresaria Es triunfalista Esa señora Y regresó a las aulas Correcto Correcto Y entonces Llega a lo que es El sistema educativo En medio ambiente Y demás Y ha organizado A todo Lo que ella Le han puesto Ella ha dado Que con bola Y se la ha dejado Afinaita A los funcionarios Que han venido A dirigir Esa 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 Recúrate algo Recúrate algo Y disculpa Y disculpa Que me meta Y disculpa Que me meta En abarrer Una arena Que no me corresponde Porque no se Pero recuérdate algo Se puede dar La casualidad Que venga Un choque Entre los sectores Más fuertes Que hay ahora mismo En el PRM Que sabemos todos Cuáles son De Carolina Y David Collado Entonces Ay no Y está gallo Está gallo No Es un bello loco Y Wellington Al no Es un bello loco Voy a ser Raquel La mujer Que unifique Que busquen Para unificar El PRM Para el 28 Porque se va a decir La canción Entre Carolina Y David Collado Ni tú ni yo Ah ok ok Óyeme Y soy de otra banda Me voy Pero oye Tiene lógica Tiene lógica Tiene lógica Óyeme Para que sepa Tú estás por donde es Más o menos Sí 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 Una persona neutra Le mandamos una foto Ahí Último Último minuto Acabo de explicar Señores Y allí la más viral De Tecacho Y defendiéndole Y defendiéndole Y diciendo Tecacho Hasta donde llegó ese hombre En un nuevo programa Que tiene creo que Univisión Una cadena de televisión Estadounidense Y llevaron al presidente Leonel Fernández A hacer ese desastre De comunicación No El presidente Es un tipo letrado El presidente Leonel Fernández Un tipo Con vasto conocimiento Un Oye Un ente político Que hay que cuidar Oye Un ente político Que hay que cuidar Es un perro evidente No No Mira Mira Sí sí Verdad Sabiel Sabiel Y habló de que Que se investigue Claro Entonces Óyeme Lo hicieron Lo hicieron Con tiró un cable Para meter energía A Puerto Rico Máquate pagones aquí No En el 2027 Sabiel Sabiel De por Dios Tú no puedes Querer Mira 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 lo Mira lo que yo te digo Y ese abusador Este Cachi Están también De cabrón Todos los programas Y ella dice Mira ahora Cómo quedarte Que tú vas a hacer Bueno Eso está por probarse Eso creo que está por probarse Vamos a moderar el lenguaje Vamos a moderar el lenguaje Lo que yo Lo que yo entiendo es Lo que yo entiendo es Sabiel Sabiel Lo que yo entiendo es Tú como que eres Tú que eres del PLB De la oposición En este caso No hay que No hay que hacer Cuando tiré No, no, no No hay que hacer No hay que hacer Oposición Por hacer oposición Y hay que ser objetivo Cuando yo digo Que no debieron A llevar No debieron llevar A Leonel A esa entrevista Hablar de ese personaje No debieron hacerlo El presidente Leonel Fernández Es un ente Que hay que cuidar Es un activo Político Dominicano Que hay que cuidar Que no vaya a ser Ese ridículo Presidente Leonel Fernández Pero fue ridículo Lo de Abinadel Decide que No, pero que no Habiendo opagones Los opagones Los opagones los tiene Celso Marrancini Es el que tiene los opagones Que viene del gobierno Del PLB Abañaron Abañaron ustedes Y de Leonel Viene del gobierno Del gobierno de Danilo Y ahora Se ha metido a dañar El sector eléctrico Ay De control El So Marrancini Está preso Ay De control Marrancini Tiene una deuda De 152 millones De pesos Ay De control El So Marrancini Utilizaba A los empleados De Edesure De Norte Para que le trabajen En su planta Para vender electricidad Ay De control De control El So Marrancini Yo lamento Que tenga una madre Tan ejemplar Como la que tiene Está Para estar preso Ay De control De control Señores Yo no me hice ese coro A que yo A Tecachi Ay De control Lo van a amarrar Tecachi Ay De control Tecachi dijo Que se fue por Haití Ay De control Entonces aquí la autoridad No sirve Ay De control Si fuera yo Lo mandaron a buscar Estraditado Ay De control En el municipio Santo Domingo Este Se está aspirando A la presidencia ¿Cuál será? Ay De control De control El municipio Santo Domingo Este Se lo está llevando Quien lo trajo Ay De control Me voy a despedir Con El lanzamiento De mi candidatura Secretario General Por el PRM En el municipio De control 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 Gracias.